¿Qué más da quien se... Una tierna infancia, una triste abuela De sol a sol, una tienda llena Esa es la escuela De sol a sol, se pasa la vida Un día se queda y otro camina Así es la historia de sol a sol Eh, Graviel Coy, buenos días Buen día ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Pues muy bien, aquí estamos en la radio en directo Tengo justamente a mi lado a Igor Rodríguez El ganador de Tapapalma Y tengo a Ches Reina, un chacutero Conmigo en el estudio Enhorabuena a unos fenómenos Aquí los tengo Vamos a ver, Kelly, Kelly Galletas Kelly, Galletas Kelly de toda la vida Desde, yo qué sé, desde el treinta y pico, ¿no? Desde mil ochocientos cincuenta y tres Toma ya, me equivoca nada En ocho años Yo no estaba Bueno, es verdad que la galleta está relacionada Con el tema navieras El tener un producto que... Esa es la verdadera historia, ¿no? Que aguantara en el mar durante mucho tiempo Es cierto, ¿verdad? Así es, así es Era lo que sustituía al pan en las largas travesías Claro, muy mallorquín Desde el Código de Mallorca Y después pasó a dominarse Kelly, ¿no? Sí ¿Qué tal con la Tapapalma? Pues muy bien Es una experiencia extraordinaria Aparte participan unos Unos profesionales magníficos Y yo creo que el resultado ha sido excelente ¿De verdad? Pues sí, yo he tenido la gran suerte De poder participar Y recorrerme en los bares Y restaurantes que participaron Y tanto la tapa temática Que era de Kelly Evidentemente Como la de más tapas El nivel va a ser difícil superarlo Sí, sí Yo creo que podríamos montar Un concurso a nivel nacional Ya de tapas Con el nivel que tenemos de cocineros Bueno, ahora Y go se va a Valladolid En representación Esa es la gran suerte que tiene Bueno, ya ha ganado muchas veces Ya está experimentado Pues no te creas Yo lo veo un poquito nervioso Así en sí Está con su nueva etapa De presentación A ver, es nacional Como hay grandes cocineros En esta España Así que Tenemos el listón muy alto ¿O no, Igor? Mucho Mucho nivel Bueno Señor Coyo Don Graviel Entonces La tapa palma Para vosotros Ha sido Positiva Bueno Nosotros llevamos Colaborando con el tapalma Desde su primera edición Ajá O sea Coincidió Coincidió Cuando nosotros Quisimos explicarle Al mundo Cómo comerse una kelly Era muy complicado Que un chino Supiera que se podía abrir Entonces decidimos Aplanarla Y sacar Lo que es Nuestro producto Que es la tapa La kelly tapa La kelly tapa Y Y coincidió Que se Hacía pues La primera edición Y desde ese momento Hemos participado Cada año Habéis colaborado De una forma O otra Si hemos colaborado Y la verdad Es que cada vez Cada vez Veo que el nivel Va subiendo Y En fin Que hay una cantidad De profesiones Excepcionales Trabajando En el mundo De la restauración Mayor Afortunadamente Tenemos el listón Muy alto Y gracias Al esfuerzo De gente Que tiene pasión De verdad Por la cocina Señor Coy ¿Cuántas has probado De tapa palma? Pues muchas Muchas La verdad Es que Y Y Nunca deja De sorprenderme La gente Y obviamente Los profesionales Tienen una creatividad Magnífica Yo creo que La tapa Es un recurso Extraordinario Es un recurso Extraordinario Porque siempre Queda el B Sí Siempre queda el B Eso es verdad O Llegas a casa Hoy la familia Trabaja El marido Es la mujer Bueno O así debería ser Y tienen poco tiempo Que dedicarle a la cocina Bueno Y una tapa Te saca de un apuro Siempre Y además Quedas como dices Muy bien Es fácil Quedar bien Con una buena tapita Y tal Para que A ver Llegar al nivel Que llega esta gente Es complicado En casa No Eso es complicado Es complicado Pero un poco De sobresado Y no Un poco de formación Un poco de sobresado Y fuet Y gutifarra Yo Aldi Vendras Me hace F1.800 Porque me fui Yo a básquet Y arreglamos el tema Y cada año Me hacen hacer tapas Hago 1800 En una tarde 1800 Y sobrasada Y Kelly Y Kelly Pueden ayudarme Bueno Ya he visto Don Graviel Aquí con Kelly Salen del apuro Bueno pues Don Graviel Coy Muchísimas gracias Por estar en el programa Otro día Nos gustaría estar Que lo estuviera en el estudio Y poder hablar más de Kelly Si le parece Cuando queráis Cuando queráis Enhorabuena Enhorabuena a los ganadores Y simplemente a los participantes Todos los participantes Sí señor El esfuerzo que han hecho Ha sido extraordinario Ha sido una edición magnífica Esperemos que se repita Igual el año que viene Muy bien Muchas gracias Un saludo Y a Igor A ganar ahora A el nacional Venga Igor Ahí vamos Ahí vamos Gracias Hasta luego Adiós Gracias ¡Gracias!